Nuestra invitada de hoy es Lucía González Barandiarán. Lucía es comunicadora, periodista y promotora del cine católico y con valores. Es la fundadora y directora de Bosco Films, una agencia de marketing y comunicación en la industria del cine con la misión de promocionar películas de alta calidad artística con historias que defienden los valores humanos. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Lucía, qué gusto tenerte por acá desde tan lejos. Desde tan lejos, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Muchísimas gracias a vosotros por traerme. Yo estoy aquí realmente agradecida y con muchas ganas de también conoceros un poquito más. Gracias. Oye, pues aquí siempre luego, luego prevenimos a nuestros invitados porque arrancamos directo, ¿no? Arrancamos directo y tú tienes una historia muy peculiar porque tu abuelo era periodista, ¿no? Tu papá también era periodista, ¿no? Incluso fue director de la Gaceta del Norte, ¿no? Una de las más importantes de Bilbao, ¿no? Y a ti te dicen, no estudies periodismo porque a nosotros, bueno, a tu papá, no nos fue bien. Se sufre mucho en esta carrera y más para las mujeres, ¿no? Pero terminas estudiando periodismo. Ahora, estudias para ser periodista, ejerces como periodista, pero terminas ahora con Bosco Films, promoviendo cine católico y cine de valores. ¿Cómo llegas a esto? ¿En qué momento dices, esto es lo mío, este es el camino, siento que por aquí es por donde Dios me está llamando? ¿Cómo llegas a eso? Pues con una clara vocación de comunicar. O sea, yo siempre he sentido esa vocación de querer contar causas buenas. Y como bien decías, mi padre me lo prohibió. No estudié periodismo, pero estudié una carrera que era cine, televisión y radio, que me dijeron de estrangis que podías acabar trabajando como periodista. ¿Quién me iba a decir que me iba a dedicar al final al cine, ¿no? Esa rama que me gustaba mucho, porque como espectadora yo la típica que se iba todas las semanas al cine, pero ni idea. O sea, a mí me ponían a montar y gracias a Dios aprobé la carrera por otros amigos que tenían talento. No por el mío. Entonces, bueno, pues fui haciendo la pequeña trampa para al final dedicarme a la comunicación de una manera bastante utópica, porque además tú decías, comunicar causas buenas, eso no vende. Para nada, ¿no? Pero bueno, Dios conoce nuestros caminos y nuestros puntos buenos y menos buenos. Y fue guiando un poco esos anhelos del corazón hacia algo que era comunicar también, pero con un instrumento que yo no era consciente, que es enormemente poderoso, que es el cine. Dices que te va guiando con esos anhelos del corazón. Ahorita que volteas hacia atrás, ¿no? Y me imagino que haces ese tipo de reflexiones. Por la forma en que lo dices, me da la impresión de que eres una persona que de repente volteas hacia atrás para ver qué es lo que ha sucedido en su vida. Si volteas ahorita hacia atrás, ¿cómo se manifestaron esos anhelos? O sea, ¿qué cosas fueron las que viste viendo que dijiste, ok, me brinqué las trancas, ¿no? Mi papá no quería que estudiara para ser periodista. Encontré la forma. Qué brava, ¿eh? Qué brava ahorita. Vamos a hablar un poquito de eso. Pero terminas siguiendo por ahí, pero terminas en el cine. Entonces, ¿cómo vas identificando eso y qué fue lo que fuiste viendo? O sea, ¿cómo fuiste discerniendo esos anhelos del corazón? Pues mira, casi ni discernía. O sea, es como un pálpito. Hay veces que yo creo que todos sabemos cosas que amas, incluso sin haberlas experimentado, pero hay algo por lo que palpitas más, ¿no? Y a mí lo que me fue haciendo ver que esos anhelos, esas cosas que yo quería intentar hacer desde pequeña, era el ejemplo de otras personas que para mí habían sido valientes y que habían funcionado. En concreto, había una persona, una compañera de la carrera de mi padre que era periodista, mujer, era la única chica de su clase en su momento, porque cuando yo nací mi padre tenía 53 años, yo nací muy tarde, entonces eran, pues, no sé en qué año serían, en los años 40, yo creo, 40 o 50, cuando él estaba estudiando la carrera y no era común que una mujer estudiara periodismo en aquel momento. Y era muy buena amiga de mi padre y acabó siendo la primera corresponsal de la Televisión Nacional Española en Roma. Entonces, para mí, esa mujer era como un ejemplo de todo, ¿no? Ella también está contando cosas buenas, está comunicando a Dios, lo ha conseguido, ¿no? Y entonces, cada vez que venía a casa, era como paloma. Y me compraba sus libros con 10 años que hablaban de Juan Pablo II, eran todo de los papas, realmente, porque era la mujer experta en eso. Y entonces pensé que eso era posible, que podía llegar a cumplir ese sueño, que para mí comunicar la buena noticia inicialmente era, pues eso, desde Roma era un sueño. Y luego, pues eso, Dios muchas veces pienso que a veces va guiando tu camino a base de tortas o de empujones y cuando vas mirando para atrás te das cuenta de que menos mal que lo hizo él, ¿no? Porque si me sigo yo empeñando en lo que creo que es lo que me va a hacer feliz y encima crees que es por una causa buena, que efectivamente lo era, es bueno, ¿no? Era comunicar a Dios, llevar a Dios a la gente. Pues bueno, él me reubicó, sin darme casi cuenta, en Los Ángeles. Pues inicialmente tratando de aprender inglés. Es que fíjate, irte a Los Ángeles a aprender inglés, vamos. Lleno de latinos. Fatal, fatal, fatal. Aprendí mexicano maravilloso. Pero bueno, él, sin darme ni cuenta, pues me puso en Hollywood, en Los Ángeles, que mirar si hay productoras allí, o sea, todos son productoras, pero caí casi por coincidencia en una productora fundada por gente católica. Entonces, providencia absoluta. Yo no tenía por qué estar ahí, pero lo mismo, y de nuevo el ejemplo de ver personas que estaban intentando llevar a Dios, no necesariamente a través del periodismo, me di cuenta de que el cine es un instrumento enorme de comunicación para cambiar a la gente. Y antes de eso, por ejemplo, ¿qué signo detectaste? Decías, no me aferré a lo que yo quería, sino fue dejando que Dios me fuera guiando y llegaste a Los Ángeles. Pero, ¿qué fuiste tú detectando cómo, qué consejo nos pudieras dar en decir, déjate fluir haciendo esto, yo hice esto, no me aferré en mi macho, algún ejemplo específico que te hizo que te fueras hasta Los Ángeles? ¿Qué nos pudieras decir? Pues mira, yo diría que justo antes de un cambio importante, sientes como una especie de tentaciones, al menos en mi caso, ¿no? Pero a la vez como si el corazón te palpitara más fuerte. No sé, no son de muchas experiencias físicas, pero recuerdo, bueno, yo acabé en Los Ángeles, mi vocación era Roma, o sea, yo le tenía claro cristalino. Y recuerdo el primer día en San Pedro de yo ponerme a llorar y decir, estoy aquí para servirte, ¿no? Que luego, evidentemente, el mundo no es así. Pero era un sueño de una niña, ¿no? Y bueno, pues recuerdo un mes antes de tener que dejar Roma, que fue a la fuerza, en el que tuve como un presentimiento y una especie de miedo, ¿no? Porque era como, no sé qué está pasando, pero siento algo extraño. Y entonces una amiga, que es la que me llevó luego a Los Ángeles, me dijo, eso suele pasar cuando va a venir un cambio importante y Dios pues tiene algo preparado para ti y el demonio empieza a atentar con un poco de miedo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso a mí me ha llegado un montón y era también un consejo de una chica que tenía pues 23 años, pero que había tenido una conversión, una experiencia de fe más fuerte que la mía, que en España somos más de tradición que casi de convicción y fue así, fue así. Entonces, es verdad que luego en todos los grandes cambios, en eso que os digo que han sido casi como empujones, ¿no? De por aquí, por aquí, justo se ha repetido eso mismo, ¿no? De tienes tentaciones, ¿es por aquí o no es por aquí? Es que realmente creo que va a pasar algo, pero no lo tengo el todo claro y pasa. Entonces, pues no sé decirte y cuando sucede y ya eres capaz de identificarlo, de decir, esto no es algo malo sino que puede convertirse en algo muy bueno, estás con los ojos más abiertos, los oídos más abiertos porque aparece alguien que te dice por dónde tirar. Ahora, Lucía, hablas de esto y suena muy providencial, ¿no? Suena muy providencial, pero después vas a arrancar Bosco Films y Bosco Films lo arrancas tú dando el paso, ¿sabes? Digo, en todo se requiere de nuestra iniciativa, Dios siempre requiere de nuestra iniciativa, pero acá fue algo que, donde dijiste, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y requirió, ¿cómo le pudiéramos llevar? Como una iniciativa más fuerte, no sé cómo decirlo. Ya no es simplemente, ah, me invitó mi amiga, suena que voy a fluir hacia allá, ¿no? Dejar que el Espíritu de Dios me lleve hacia allá. Pero, ¿cómo llegas entonces a Bosco Films? Porque tú eres la que decide, voy a iniciar Bosco Films. Mejor todavía. Fue otro empujón de Dios. A ver, yo siempre he sido una persona como con muchas ideas y con muchas ganas de hacer cosas para intentar cambiar el mundo, ¿no? Cada uno desde su trinchera, desde su, en lo que tiene más cerca y muy inquieta en ese sentido. Entonces, al volver de Los Ángeles empecé a trabajar y estuve prácticamente 10 años trabajando en distribución de cine, que yo, aún habiendo estudiado la carrera de cine, nunca me habían hablado de la distribución y aprendiendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, aún así, mi gran anhelo era comunicar, ¿no? Entonces, al principio, en esta fase de distribución, yo llevaba comunicación y marketing de películas y luego fui aprendiendo muchas más cosas. Pues, cómo se negocia un contrato, cómo se tienen que gestionar los doblajes, cuáles son los materiales. O sea, hay muchas más cosas que lo que se ve realmente o lo que percibe el público. Y, al final, el hacer todas esas cosas hacía que no tuviera tiempo para poder comunicar, para poder darlas a conocer bien. Y en ese momento, en el que estaba como diciendo, es que me da pena que esté trabajando en tantas películas que no pueda cuidar por falta de tiempo. Me llega una oferta de trabajo de una fundación que promueve valores a través de la cultura, desde exposiciones a musicales, a festivales de cortos para jóvenes. Y yo decía, pues, ya está. Fantástico. Esto es lo que yo quería y, además, es comunicar. Y me acuerdo que le puse un requisito, ¿no? Antes de entrar y dejar la empresa en la que estaba. Y era que me dejaran seguir trabajando en cine. Intentar no soltar eso del todo, sino, oye, pues, ofrecerme para llevar campañas para otros. Entonces, dejo mi trabajo y una semana antes de empezar a trabajar en esta fundación, sé quedar sin sus grandes patronos. Cierra la fundación y yo pierdo mi trabajo, me encuentro con nada. Y ese momento, por eso os digo, es que a mí parece que me vaya dando como tortazos, ¿sabes? Por aquí, por aquí, por aquí. Y en ese momento llamé a un amigo que hoy en día sí que es director de cine. Entonces, quería ser director de cine, joven. Y le dije, Santi, ¿me ha pasado esto? ¿Qué hago? Pero, o sea, estaba como en shock. No era ni triste ni nerviosa. Era como, ¿y ahora qué hago? Entonces, él me dijo, pues, mira, Lucia, si quieres yo te contrato. Él tenía una productora de publicidad y de vídeos. Y me dice, pero creo que tú tienes los conocimientos y la fuerza para intentarlo por tu parte. Tienes espíritu de emprendedora, aunque lo que te falta es soltar el timón de tu vida, porque eso es ser emprendedor, ¿no? Y fuera una conversación de cinco minutos. Colgué y dije, pues, ala, a intentarlo. Y digo, sí, tiene que, vamos a intentarlo. Porque es verdad que era algo que, de hecho, en mi cabeza yo tenía como dos proyectos que decía que en algún momento alguno de los dos saldrá. Uno se llamaba Yellow Penguin, que era una agencia de comunicación de buenas causas, y el otro era Bosco Fins. Tenían los logos ya diseñados. Pero lo que me faltaba era el salto, ¿no? O sea, el dar ese paso. Dije, ya está. Pues venga, a por ello. En aquel momento, justo además, porque somos una familia muy sencilla y aquí todas las decisiones las tomo también con mi marido, evidentemente, porque nos implica a los dos. En ese momento, pues, unos años antes había muerto mi padre, que para mí fue también un ejemplo y un referente. Y habían pasado, pues, a lo mejor siete años desde su muerte y se había vendido una casa que se repartía entre, ni siquiera era de mi padre, era entre todos los hermanos de mi padre. Y a mí me llegó, pues, una pequeña cantidad. Y fue en ese momento. Entonces, con ese dinerito, lo que yo hice fue comprar dos películas documentales. Y dije, pues, van a ser estas dos con las que vamos a empezar. Que eran películas pequeñas que en realidad estrenar un documental y empezando con una empresa no es cosa fácil. Para nada. Porque llevar a ver una película de ficción todavía es más sencillo, pero convencer a la gente de que vaya a ver un documental no es fácil. Pero dije, bueno, pues ya está. Vamos a por ello. Y si no, pues, lo peor que me puede pasar es que esto no funcione y que intente encontrar trabajo de comunicación y ya está. Y con ese espíritu, pues, empecé y ya casi han pasado cinco años. ¡Guau! ¿Qué pensaste en el momento? Ya pasaron casi cuatro años, ¿no? Casi cinco. Casi cinco años de que arrancó. ¿Alguna vez pensaste que ibas a llegar a donde estás hoy? Digo, y falta muchísimo camino por recorrer. Pero cuando empezaste y que dijiste, a ver, pues, parte de estos que podíamos decir ahorros, ¿no? Porque iban a pasar a ser parte de tus ahorros. Los voy a arriesgar, porque eso hiciste. O sea, si le ponemos palabras así como muy aterrizadas, me voy a arriesgar. ¿Qué pensabas en ese momento? O sea, ¿no pensaste igual y voy a echarle el dinero en saco roto? Lo pienso todos los días, eso. ¿Sí? Digo, es que sí, sí, lo sigo pensando. Y cada cierto tiempo me entran mis crisis de decir, ¿para qué te estás jugando? Porque es verdad que el cine es una industria en la que se requiere mucho dinero. Y lo que os digo yo, nosotros somos una familia normal y corriente, que hacemos lo que podemos. Pero eso es bueno, porque yo creo que eso te hace ser más creativo. Ok, sí. Entonces, tienes que pensar más, tienes que… Lo bonito de esto es que al final acaba interviniendo gente como vosotros, gente buena, que creen esas mismas causas, tienen la misma pasión por esas mismas causas y te ayudan a hacer lo posible. Y ahí es cuando ves la intervención de Dios, claramente. Porque tú solo con tus manos o con tu capacidad de ejecución, pues no llegas. Es imposible. Entonces, sí, lo he pensado constantemente. Digo, ¿para qué te juegas todo esto? De hecho, ha habido un par de momentos en los que decía, pues me quedo como estoy o intento crecer. Cuando empecé a emprender, dije, nunca te vas a gastar algo que no tengas. O sea, este es tu dinero y con esto, pues Dios lo gestiona y tú vas haciendo lo que puedas. Entonces, bueno, importante. Lo primero que hice fue consagrar la idea, porque no estaba ni siquiera en la empresa. En mi primer viaje a México-ciudad, me fui a la Basílica y le consagré Bosco, que ya había tomado la decisión de empezar en la Basílica. La Basílica de Guadalupe. La Basílica de Guadalupe. Un año después me consagré yo a la Virgen de Guadalupe. Y ella es la jefa. Está todos los días, empiezo rezándole a la Virgen de Guadalupe. Entonces, me hace especial ilusión pensar que ahora, casi cinco años después, estoy aquí, porque me parece que ella es la que va uniendo todos los caminos, ¿no? Y especialmente entre los hispanos. Con guadalupanos. Guadalupanos. Pero de todos lados. Entonces, bueno, pues ella es mi jefa y yo voy a donde ella me diga. Qué increíble. Y ahí, ¿Bosco tiene algo que ver? O sea, ¿por qué entonces? ¿Por qué no le pusiste Guadalupe Films? No sé. Pues porque yo quiero que este cine llegue a todos. A todos. Entonces, Guadalupe me parecía... Podía haber dicho Lupe Films y quedarme más ancha que larga. Pero Bosco para mí tenía una serie de connotaciones que eran para todos, ¿no? De hecho, para la gente del mundo del cine, cuando empecé me decía Bosco por el Bosco, el pintor, ¿no? Por la parte de arte. Y yo decía, pues efectivamente, parte es por ello. Bosco, para los que somos católicos, también es el patrón del cine. Y esa es la verdadera razón. Y luego, por otra parte, Bosco en italiano, que es, como os decía, de ahí venía mi vocación de comunicadora, significa bosque. Y yo, y de hecho, el logo es un bosque porque yo pienso en cine que plante raíces, ¿no? O sea, que permanezca vivo con el paso del tiempo. No 90 minutos de entretenimiento y te vas, ¿no? Que eches raíces cada uno de los proyectos que tengamos entre manos. Y tengo entendido que tenías dos nombres, ¿no? Tenías Colve Films y tenías Bosco Films, ¿no? Y terminas decidiéndote justo por Bosco, por esta connotación de… Porque, digo, si tomabas como referencia a Maximiliano Colve, lo que hizo con la imprenta en sus tiempos, con estos caballeros de la Inmaculada, es algo que si la gente que nos está escuchando no conoce esa historia, de verdad, cuando terminen el episodio, vayan a escucharla porque es una historia increíble, todo lo que logró San Maximiliano Colve con la imprenta. Pero bueno, ya tomando esa parte, ¿qué riesgo? Sí. ¿Qué riesgo, Lucía? Y qué orgullo, ¿no? De tenerte el día de hoy aquí a una persona que, vamos a decir, se las juega por Dios, ¿no? Se las juega por el Señor. Pero aquí algo que quisiera tocar, y lo tocábamos ahorita en sobremesa un poquito, es, hay gente que nos puede estar escuchando y puede decir, es que mi situación de vida no me permite arriesgarme tanto. No, o sea, tampoco voy a decir que vamos aquí a invitar a la gente a la locura, ¿verdad? Pero hay gente que puede decir, es que a lo mejor, no sé, yo voy empezando mi carrera, porque nos escuchan mucha gente joven, ¿no? Yo voy empezando mi carrera y tengo mis ahorros, no los quiero arriesgar, me siento inseguro. Tú estabas en un proceso clave, clave para tu futuro, ¿no? ¿Cómo lo enfrentas? Si nos pudieras compartir un poco de eso, este, no sé si todo el contexto, como tenés que a ti compartirlo, no sé si todo el contexto, pero a mí lo que me interesa es cómo enfrentas esos momentos, esos saltos de fe, en donde estás en una situación en la que, vamos a decirlo tal cual, si una persona fuera de la fe viene y se pone en tus zapatos, dice, claro que no tiene sentido alguno la decisión que Lucía está queriendo tomar, ¿no? La decisión que X persona está queriendo tomar, pero para nosotros que somos personas de fe, tiene sentido. Pero, ¿cómo digieres eso y cómo fue la circunstancia que viviste al tomar esas decisiones? Pues, a ver, es que esas decisiones es lo que os decía. Lo primero, creo que no tienes que dar un salto al vacío sin estar lo suficientemente formado. Los anhelos están y van a estar siempre, porque eso es innato y cada uno tenemos unos. Pero es verdad que antes de dar un salto al vacío, fórmate, estate seguro de que lo que puedes hacer tiene una cierta garantía de, o sea, no de éxito, pero al menos de que no me lanzo porque quiero evangelizar, que sí. Pero antes es bueno que lo intentes hacer bien, ¿no? Y yo creo que si hubiera intentado pues dar este salto con 25 años no me habría ido bien, la verdad. Pero, en cambio, pues lo di con 33, 33 años y dadas las circunstancias que os he contado, después de 10 años de formación y aunque me daba miedo, es verdad que hubo ahí una persona que me dijo, va a haber gente que en el momento en el que tú aparezcas van a apostar por ti. Y mi mayor miedo era el pensar que yo no lo iba a conseguir, ¿no? O sea, que esa ya entra la debilidad humana y que sigo pensando cada día que es que yo soy muy pequeña y que no comprendo cómo voy dando pasos y se van abriendo puertas, no lo sé. Pero requiere de muchísimo trabajo. Y eso sí que es verdad, o sea, no es un salto de Dios me protege y no. Claro, de aventarte a la buena. No, 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 no. O sea, es oración y mucho trabajo y mucha dedicación. Eso, trabajo y dedicación siempre que emprendes tienes que tenerlo claro. Y riesgo también. Pero en nuestro caso la oración es vital. Y luego contar con Dios en tus decisiones. Por esto os decía, ¿no? O sea, a mí hay veces que soy tan cabezota, o sea, hay veces que tengo tantísimo trabajo que me olvido de rezar por las mañanas, que era el objetivo número uno, ¿no? De rezar a la Virgen. Es que tengo tanto trabajo que es que no, no. Es decir, es un minuto de tu tiempo, ¿no? Pero empieza a entrar ahí tu parte humana de ejecución, ejecución, ejecución. Tiene que salirte. Y no salen bien las cosas. Cuando soy yo, las cosas no salen bien. Y de vez en cuando me lo recuerda, ¿eh? Porque no todo me ha ido bien. Y en cine, yo siempre lo digo, si dos películas seguidas me van mal, Bosco cierra. O sea, puede, el año que viene podemos estar recordando esta conversación y que Bosco ya no exista. Puede pasar. De momento no ha pasado. Pero ha habido momentos que me he pegado unas galletas muy grandes, perdonad, no sé si esto se dice también en mexicano, que me he pegado un... No. Me... que no he tenido éxito. O sea, hay algunas que han funcionado mejor, han cubierto sus gastos y dices, película que ha cumplido su misión, ¿no? O sea, para mí es, si recupera los gastos que me ha supuesto, cumplida misión. Ya está. Vamos a por otra. A por otra nueva misión. A por otro tipo de público. Pero hay otras que no. Hace casi un año, de hecho, quise tomar una decisión de dar un salto con Bosco. Estaba bien, estaba cómoda. No lo necesitaba. Pero llegaron a mí dos películas que consideraba de otro nivel. Una había ganado los Oscars europeos, se llaman los European Film Awards, y hablaba de una historia, de una familia en la que llega un niño con síndrome de Down. Tema vital, ahora mismo. Y además, con una perspectiva y contado, o sea, no era ni siquiera ficción, era una historia real, que yo creo que las historias reales son siempre mucho mejores y mucho más inspiracionales. Y dije, bueno, pues con esta me quedo. Me pedían una serie de cosas que yo no podía cumplir. Y de hecho, recuerdo la primera reunión y me decían, te pedimos que te gastes tanto dinero y estrenes en tantos cines. Y digo, vale, chao. No soy tu persona. Búscate otra. Pero creo que esa productora fue... También ha habido como mucha gente que ha ido apareciendo. No era creyente, ni muchísimo menos la productora de esa película. Pero me dijo, veo pasión en ti y creo que vas a saber cuidarla. ¿No? Pero aún así te tienes que gastar este dinero. Y entonces, lo dejé bastante tiempo en stand-by y al final decidí meterme en un crédito, cosa que había dicho que nunca iba a hacer, para poder estrenar esa película. Gran locura. Y dije, pues ya está, ninguna más. O sea, el resto pequeñitas. Y entonces aparece una película que había sido la más vista del año en Italia. Diez millones de personas habían ido al cine. Comedia, familiar, pero que trataba la Navidad no como Santa Claus, sino como Jesús. Era un viaje de un cura y un ladrón que iban en un viaje del tiempo, en el año cero, a Belén. Y tenían que salvar a Jesús, de Herodes. En clave de comedia. La peli más taquillera del año en Italia, con todos los elementos católicos, comedia, familia. Lo tenía claro, cristalino. Digo, pues hala, este es el año en el que Bosco va a crecer. ¿Qué pasa? Estreno la del niño síndrome de Down al mes de abrir las salas en España. Va bien. Es la primera película que entra en el top ten de las de Bosco, de las más taquilleras. Salvada. El mismo día que me temblaban las piernas. Por eso me viene bien recordarlo de vez en cuando. Me temblaban las piernas. Digo, es que claro, con esta si me la juego, es que ya ni siquiera me juego lo mío. Es que tengo que pagar un crédito. Claro. Y ese mismo día, los estrenos en España son los viernes, aquí creo que son los jueves, una llamada de teléfono de Disney diciendo que quería comprar la película para su plataforma, que acaba de salir Disney+. Entonces, esas son las cosas de repente que dices, aquí estás. Para mí fue como, ya estás salvada. Tranquila. Pero fue el día del estreno. O sea, iba con el estómago encogido. Claro. Y me sale de vez en cuando como una sonrisa de decir gracias porque estás ahí siempre, ¿no? Y en cambio la de Navidad fue fatal. Fue fatal, que lo tenía claro cristalino. Y entonces en Navidad, el día de Navidad, estaba yo con mis hermanos llorando y digo, es que soy tonta, es que tengo que pagar el colegio de mi hija, que hago jugándome el dinero de mi familia. Cada dos por tres, bueno, cada dos por tres no, pero cada cierto tiempo tengo estas crisis. Y mis hermanos me decían, no, 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 pues Lucía, deja de jugarte el dinero. Dedícate a la comunicación, que si te da bien, puedes seguir haciendo cosas para Dios, pero deja de jugártelo. Pero dentro de mí yo decía, ya, pero es que eso no es tan generoso. Sí. Eso no sería fiarme del todo. Claro. Y bueno, pues fijaros, la siguiente película fue Vivo y compensó con Creces todo lo demás. O sea, fue otro empujón de Dios de decir, no te preocupes, que aquí sigo, ¿no? Que me voy a adelantar un poquito, pero justo la película de Vivo se estrena el jueves 25 de noviembre en México. Ahorita hablamos un poquito de Vivo, porque antes de pasar hacia allá quisiera que habláramos sobre el cine, ya más en concreto. De entrada quisiera que abriéramos por en qué se fija Lucía, en qué se fija Bosco Films, para decir con qué películas sí trabajar y con qué películas no. Porque no nada más promueve cine católico, sino cine que promueva buenos valores, ¿no? Que te he escuchado decir que no es que sea difícil de encontrar, sino más bien es encontrar cómo llegárselo, cómo hacérselo llegar a las personas correctas, ¿no? Porque de que hay mercado, hay mercado. Pero ¿en qué elementos se fija Bosco Films para decir, esta es la película que sí quiero, ¿no? Esta es la película que… A esta sí le saco un crédito. Sí. A esta sí le saco un crédito. Bueno, pues el criterio de las tres es que eleve, que eduque y que entretenga. Que eleve, que eduque y que entretenga. Ok. ¿Cómo consideras elevar? Porque a mí me dices elevar y yo de inmediato lo relaciono con la espiritualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te digo, una película que a mí me eleva es San Felipe Neri, ¿no? La película de San Felipe, hermosa película, ¿no? Sí. Me eleva, ¿no? Y me entretiene y me educa. Pero cuando no es una película católica, ¿a qué te refieres con elevar? Ahí me cuesta más. O sea, en las películas católicas sí que lo veo más claro, aunque algunas las descarto porque me parece que no tienen la calidad suficiente. Sí, ahorita hablamos de ese tema. Sí. Incluso las que me contactan para llevar la comunicación a otras empresas, ¿no? O sea, que las he tenido que descartar. Y eso también en el mundo del cine, incluso cuando eran amigos y venían a mí, ¿no? O sea, queremos que nos ayudes con esta película. Y les decía, es que no puedo. De verdad, mi credibilidad está en juego. No puedo meter a una monja a ver esta película. No. Pero en lo que es el cine familiar, que es la otra gran línea que creo necesaria, porque cada vez... Bueno, los niños crecen entre pantallas ahora, ¿no? Y sí que veo que cada vez intentan meter más ideas en lo que es el cine familiar que creo que hay que cuidar. O sea, creo que el contenido tiene que ser absolutamente blanco y ayudar a que ese niño crezca sano y sin ningún tipo de ideología, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que el cine familiar, pues como estos dos casos que os había contado, requiere de más presupuesto en publicidad, porque es un público mucho más amplio, ¿no? Pero se encuentran cosas de vez en cuando, cosas limpias. La que os digo del niño de síndrome de Down ha pasado un año y medio y se sigue proyectando y está llegando a todo tipo de públicos. Hace poco en España, en el último mes, se ha proyectado como en cuatro festivales de cine de discapacidad. Y dices, pues esta está cumpliendo una misión muy importante. La de la primera Navidad, pues yo hablo de... Pienso que cada película tiene una misión. La primera Navidad era salvar la Navidad. Ya no es regalos, no es cenas, no es... Salva el espíritu de la Navidad. Salva lo que de verdad estás celebrando. Recuerda lo que estás celebrando. Pero, por ejemplo, estoy ahora en una pequeña encrucijada porque me han ofrecido una película buenísima. Decías de Prefiero el Paraíso, San Felipe Neri. El actor que hace San Felipe Neri, que me enamora, es el protagonista y es su última película que ha hecho, que es un actorazo. Pero es Santa Claus. Pero es preciosa, está llena de valores. Y ahí, cuando yo dudo, ¿no? O sea, está muy bien hecha. Muy, muy, muy bien hecha. Y a este actor que me apasiona. Y otro que también me apasiona. Comedia familiar. Pues ahí dudo. Digo, pero... Entonces yo me voy justificando, ¿no? Santa Claus se llama Nicolás. Y digo, ah, aquí vamos enfocándolo bien. San Nicolás, ¿no? O sea, no es el Santa Claus de Coca-Cola. Exacto, exacto. Y todavía le estoy dando vueltas a esa película porque además me la ofrecen, me la ofrecen para bastantes territorios. La persona que me la vende es muy amiga y confía en mí para distintas de temática familiar. La semana pasada me volvió a llamar. Oye, Lucía, ¿por qué no lo intentas? Y entonces ahí entra mi marido y me dice, Lucía, ¿tú no puedes estrenar nada de Santa Claus? Y digo, ya. Te ayuda a utilizar. Sí, sí. Y le digo, ¿y si cambio este diálogo? Y me dice, no, es que San Nicolás no vivió 300 años. Digo, ya, también es verdad. Y ahí es donde... Y ahí es donde estoy. Que no sé muy bien dónde está el límite hay veces. Encuentras una coherencia, ¿no? También de lo... O sea, por lo mismo que dices. O sea, le puedo cambiar a Nicolás, pero la verdad, pues no es esto. Entonces ahí vas como que teniendo tus filtros, ¿no? Me imagino. Sí, sí, sí. En esta estoy dudando un montón porque también habla de los reyes magos. O sea, sí que introduce elementos que dices, pero sigue siendo magia. Y me decía mi marido ya, pero es que no es magia. Jesús no es magia. ¿No? La Navidad no es magia. Exacto. Sí. Pero bueno, ahí hay de vez en cuando dentro de mis dudas porque también hay una historia de redención detrás. Bueno. Ahora, te ha tocado, ahorita que hablabas de la calidad, tema así medio. Porque... Ya hemos tocado ese tema. Hemos tenido por aquí músicos. Músicos sacros incluso. Este... Y siempre terminamos hablando de la calidad con la que a veces hacemos las cosas. Te ha tocado rechazar películas que en el fondo que digas tú, la historia es buenísima, es preciosa, el diálogo, incluso los diálogos, los guiones, pero la calidad, porque a veces es de lo que más cuesta la producción, ¿no? No es buena, ¿no? ¿Te ha tocado rechazar algunas películas de ese tipo? Sí. Y también películas muy buenas en las que falla por algún tema de moralidad. Ok. Aunque son muy buenas y que cuentan historias católicas, pero flaquea por algún lado. Incluso películas... O sea, tienes muchos filtros en ese sentido. Sí, 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 sí. No sé si demasiados, la verdad. Pero sí, yo pienso en... Al final, a veces me resulta difícil porque tomo las decisiones sola, ¿no? Y es difícil... Pues me puedo equivocar. Claro. Me puedo equivocar. Mi criterio no es el bueno, ¿no? Yo no soy el papa. Y de hecho hubo una vez una película que a mí me apasiona, me sigue pareciendo de las mejores en las que he trabajado, porque no es tan explícita, ¿no? Yo creo que el público agradece muchas veces que no le intentes meter las ideas en la cabeza directamente, o al menos yo, ¿no? O sea, digo, no me gusta que me intenten convencer. Y esta era una película que hablaba de... se llamaba La Aparición. Y era francesa, maravillosamente hecha, de una chica que supuestamente tiene apariciones y le mandan a un periodista a investigar. Estaba muy bien documentada. Pero hay un... Recuerdo un periodista que me llamó y me dijo, Lucía, vas a tener que hacer muchas películas buenas porque en estas has metido la pata. Y puede haber pasado. Yo sigo pensando que es de las mejores. Sigo pensando. Pero mi criterio puede no gustar a todo el mundo, evidentemente. Y eso es una responsabilidad. Entonces, y es verdad que antes de esa película estuve dudando, pero pensaba que iba a hacer mucho más bien que mal, ¿no? Habla de... Bueno, hago un poco spoiler. Creo que no ha llegado aquí, así que os lo cuento. Una farsante en Apariciones. Vale. Pero con una historia muy trascendente al final, que queda abierto, pero que para alguien que cree, yo creo que ves la luz, ¿no? Era alguien que estaba fingiendo apariciones que no estaba teniendo ella, sino una amiga. Y se hace pasar por ella porque tiene que contar el mensaje de lo que ella está recibiendo. De su amiga. Y la otra no se atreve. Sí. Entonces, recuerdo que hice hasta una investigación, antes de decir que sí, decir, ¿esto alguna vez ha pasado algún vidente? Lo primero, ¿qué es lo que hace la iglesia para aprobar las apariciones? Entonces, me viene fenomenal porque las películas a mí me hacen aprender mucho. Claro. Y entonces fue ahí cuando me di cuenta que ha habido muchísimas supuestas apariciones aprobadas por la iglesia, muy pocas. Poquísimas. Que no quiere decir que el resto no sean verídicas. Pero la iglesia en eso no tiene ninguna intención. O sea, la fe es fe porque es ciega. No necesita de esto, ¿no? Y entonces hice hasta una investigación con gente experta en apariciones marianas y me dijeron que sí que había habido incluso apariciones que se saben que han sido verdaderas en la que los propios videntes decidieron no contarlo. Les entró mucho miedo. Porque eso para mí me hacía pensarlo. mucho, ¿no? Es decir, uf, ¿esto se habrá dado? No, hombre, no. Si se aparece a un niño, o sea, tienes que tenerle ya la valentía y Dios te da la valentía para hacerlo, ¿no? Pues ha pasado que no. Ha pasado que no. Y de hecho me contó esta persona y dije, pues es que esto también habría que darlo a conocer, ¿no? O sea, estas cosas. De un vidente no hace tanto, ahora unos 50 años o así, que no solo tenía tanto miedo de contarlo y lo negaba, aunque las había tenido, que entró en drogas y se suicidó. Guau. Qué fuerte. Y claro, decías, es que no todo el mundo tiene la… O sea, somos humanos. Sí, claro. Evidentemente Dios te da la fuerza, pero luego la última decisión es la de cada uno. Claro. Entonces, bueno, esas cosas a mí también me enriquecen, incluso también a través de la película, ¿no? O sea, esta supuesta personaje, que es ficción evidentemente, lo que quería era llevar un buen mensaje al mundo de alguien que no se atrevía a hacerlo. Es un tema un poco difícil. Está ahí en el límite, pero sí. Regresando a esto de la calidad, si vemos la historia del cine, vamos a decir, del cine católico o incluso si somos a lo mejor más específicos del cine bíblico, vamos a decirlo así. Tú te vas para atrás y pues una de las primeras películas fue sobre la vida de Jesús, ¿no? Que finales de 1800, ¿no? 1899. Creo que era… Sí, 1899 o algo así. Sí, cuando apenas estaba… Está esa película. Y luego viene, pues, esta época de las películas que siempre nos… No sé si en España, pero aquí en México… Aquí en México. Llegaba Semana Santa. Y en el canal… Canal 5, que es el canal de tele pública, Cuobadis… Ben-Hur. Ben-Hur, ajá. Los 10 mandamientos, digo, los 10 mandamientos de la historia de Moisés, de la liberación del pueblo de Israel y todas estas películas, ¿no? Ahora después pues metieron La pasión de Mel Gibson, pero incluso ahí es donde te das cuenta que hay unos espacios bien grandes, ¿no? Llega esa época en donde salieron muchas películas y luego hay un espacio bien grande hasta que llega La pasión de Mel Gibson. Y ahora, ¿cuándo salió La pasión de Mel Gibson? ¿Tú qué? A lo mejor te das… Hace 20 años. Hace 20 años. O sea, fíjate, hace 20 años, ya 20 años… O sea, un gap, Mel Gibson, y luego todavía… Que no sale otra película del tamaño de Mel Gibson. ¿Por qué crees que sea tú que estás más inmersa en el mundo del cine? Es, a ver, ¿no hay talento católico o no hay recursos o no hay quien se aventure o qué…? No puedo entender qué pasa porque no sé. A mí me encantaría, y lo platicamos hace rato, ver historias bíblicas. Que no han sido contadas, ¿no? Lo que platicamos ahorita. Me encantaría, por ejemplo, conocer la historia de qué pasó con alguno de los discípulos que en Juan 6 dejan de seguir a Jesús después del discurso eucarístico. Así nada más. Y eso ya entra un poquito de ficción, ¿no? Porque vas a crear una historia, vas a crear un cuento, ¿no? Pero, ¿por qué no existen ese tipo de historias? Incluso un… Yo no he visto nunca, y no sé si exista, una película, no sé, de Pentecostés, donde puedas ver qué es lo que sucede en Pentecostés. Qué bueno, sí. Pero, ¿por qué es…? A ver, sí ha habido películas en los últimos años. Es verdad que la pasión fue algo demasiado notorio también por cómo estaba hecha. Es que era una película imposible. O sea, no sé si en Estados Unidos, no fue calificada como X, pero prácticamente, o sea, era casi prohibida. Sé que Mel Gibson, de hecho, no quería ni que estuviera subtitulada. Y nadie se atrevía ni a poner dinero en la pasión, ni… O sea, muy pocos quisieron apostar por esa idea, que es la más grande historia, ¿no? Y fue Mel Gibson quien al final se lo jugó prácticamente todo en hacer esa película en arameo y en latín. O sea, si encima te hacen ver esa película sin subtítulos, que creo que costó convencerle mucho de que… Por lo menos, por favor, que lo podamos entender. Claro. Sí que ha habido otras. Si os acordáis, estuvo… Bueno, no sé cómo se llamarían aquí. Éxodus. Éxodo, claro. Sí, es cierto. Estuvo Noé. El enfoque es verdad que no era 100% católico, pero yo creo que además fue esa tendencia, ¿no? O sea, la pasión rompió esquemas. Sí. Entonces, es la audiencia quien dice por dónde, por dónde está lo que quieren ver. Y fueron grandes producciones esas, pero quizás no había alguien que de verdad supiera detrás de esas producciones, ¿no? Para hacerlas, podían haber sido con la pasión perfectísimamente. Si hubieran seguido de verdad, pues, la Biblia, ¿no? Claro. Estuvo también Ryzen, Resucitado. Ah, esa es buena. Esa película es buena. Esa es muy buena. Y también tienen presupuesto, o sea, pero es verdad que no han llegado a ser la pasión. Y yo creo que difícilmente habrá una que sea la pasión. ¿Tú crees? ¿Por qué? ¿Por la cantidad que se le metió a esa producción o por qué? Porque hacía mucho tiempo que, en aquel momento, en el que no había películas que hablaran de Dios. Mucho tiempo. No sé qué opinas tú, pero yo platicaba justamente ayer o antier con un amigo que le encanta el cine. Le encanta el cine a él. Y estábamos platicando justo de la pasión, de la pasión de Mel Gibson. Y él y yo llegábamos a este punto en donde decíamos, es que cuando tú ves una película sobre una temática católica, en este caso, la pasión de nuestro Señor. Esos tintes que le metió Mel Gibson. Por ejemplo, esta escena en donde Jesús va cargando la cruz, ¿no? Y cae y se levanta y ve a María y dice, yo hago nuevas todas las cosas. Eso no está en ninguna parte en las escrituras, en la pasión, ¿no? Está, creo que en el libro del Apocalipsis, si no me equivoco, pero lo viene y lo trae acá. Entonces, deja esos, ¿cómo se puede decir? Esas libertades a la hora de construir la historia, ¿no? Pero a la vez son esas cosas las que te elevan. Lo que decías, las que te elevan. Yo veo películas como las que me dijiste ahorita, no sé, por ejemplo, esta es la de Exodus o la de Noé, Noah. Y no encontré eso. Yo no encontré eso que me elevara. Y en la de Mel Gibson sí lo encontré muchísimo. Y hay muchas cosas así que no las encuentras tal cual en las escrituras y ahí están. Ahí es donde yo digo, eso incluso, no sé si exista la categoría, igual y me la estoy fumando aquí, pero lo veo hasta como una especie de, así como hay música sacra, pintura sacra, como si fuera cine sacro, ¿sabes? Pues me parece que está fenomenalmente catalogado. La diferencia en la pasión era que todos los días empezaba con una adoración al saltísimo y una misa. Y ahí estaba presente Dios, clarísimamente. Y eso sí que fue un salto al vacío de Mel Gibson, que era católico, que tenía una vida bastante bien dirigida. Había ganado ya sus Óscares, tenía su buena fama y decidió dar este salto. Y bueno, yo es que tuve la suerte de trabajar en una promoción con Jim Caviezel, que es el actor de la pasión. Yo estuve con él cinco días, mano a mano. Y es de las personas que más me ha impactado, la verdad. Porque he trabajado con muchos actores y directores, en general bastante buenos. Luego en el mundo del cine hay de todo, hay bastante tonto también y bastante soberbia. Pero él me pareció de lo más grande. Y además fue una promoción en un momento en el que él no tenía trabajo. O sea, había hecho esta película, pero después de la pasión tuvo un tiempo de sequía bastante largo. Para la de Pablo, ¿no? Hasta Pablo. En Pablo también trabajé en la promoción. Que la hace de Lucas, ¿no? De Lucas. Él es Lucas. Él es San Lucas ahí. Sí. Pero no, esta era una película que, nada, no era religiosa. Ah, ok. No era religiosa. Pero tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y la verdad es que yo ni siquiera le preguntaba, porque hay ciertas cosas, pero él iba contando constantemente anécdotas de la pasión. Y él vivió una pequeña pasión durante la película. O sea, decía que Dios, que él era una persona creyente. Quien era especialmente creyente era su mujer. Y, bueno, pues fue de los latigazos, ¿no? O sea, yo tenía una especie de coraza muy bien hecha, que nadie se da cuenta, pero se le escapó uno de los latigazos y me rompió la espalda. Dice, entonces fue como si Dios me permitiera vivir en pequeñísima escala todo lo que a él le pasó, ¿no? Pues cuando se cae el que dice algo nuevo es todas las cosas, se rompió, no me acuerdo qué hueso, se hizo un esguince o algo así, cosa que no le pasó a Jesús, pero sufrió, ¿no? Y luego ya el culmen, que yo no sé si esto lo sabéis, es que cuando estaba en la cruz, no sé si recordáis que se ve como una luz, como un rayo, pues ese rayo no era ficción, era realidad, y le atravesó. Y todo esto nos lo contaba él de primera mano, bueno, me lo contaba a mí, porque yo era la persona que estaba todo el día con él, le atravesó, le llevaron corriendo al hospital y estuvo a punto de morirse. Con la enorme suerte, bueno, por supuesto de que sobrevivió, pero que era la última escena, las películas no se ruedan en orden, en lo que uno ve, sino que esa era la última escena, pero él estuvo ingresado y le atravesó un rayo. Entonces en esa película estaba, y él lo decía, estaba Dios, o sea, la última escena se hizo con un santísimo delante, o sea, al lado de las cámaras. Estaba Dios presente en esa escena. Entonces, ahí está lo que tú dices, que te eleva, ¿no? O sea, es que en esa película estaba Dios. Ahora entiendo todo. Exacto. Y hay que aspirar a eso. Si vamos a hacer grandes historias, evidentemente, en esa película no todo el mundo era creyente. Claro, claro, claro. Pero estaba. Entonces, ¿qué nos falta, Lucía? ¿Alguien que se aviente así como Mel Gibson? ¿Nos falta gente que se atreva a dar esos pasos? Sí. Sí. Y gente que, pues yo me encantaría poder hacer una película tipo La Pasión. No tengo esa capacidad. Pero habrá mucha gente que quiera que estas historias sean contadas y que pueda ayudar a financiarlas. Porque si se hacen bien, desde luego, luego existe el público que lo agradecerá. Claro. Pero eso ya, pues era otra etapa. Pues si alguien de por aquí, de los que nos está escuchando, conoce a gente que tenga los recursos, mándenle este episodio. Por favor. Y por aquí los encauzamos con Lucía y con todos los contactos que tiene Lucía y podemos hacer una producción. Vamos a hacer un peliculón. De ese tipo. ¿A poco no? Sí. Sí. Mira, el director de Prefiero el Paraíso, que es amigo también, es que este mundo luego es pequeñito. Estuve con él hace dos semanas en Italia. Y luego dices, la gente que quiere hacer cosas buenas, pues fijaros lo que luego ha pasado con Mel Gibson, ¿no? O sea, el diablo está muy presente también en todo lo bueno. Y también existe esa otra cara detrás de la pasión. Pero ahí sigue. O sea, Mel Gibson lo ha pasado muy mal, ha hecho muchas cosas muy mal, pero si os dais cuenta, pues sigue trabajando siempre por seguir llevando valores buenos a través del cine. Y yo creo que él ha aprendido bastante bien las consecuencias de trabajar para Dios. Claro. Entonces, ¿no nos falta talento? No. Nos falta... ¿Recurso? ¿Recursos? Sí. Más bien. Y gente que confía en esto. Gente que confía en esto. Hay que juntarnos ahí entre... Y yo creo que también lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Juntarnos, congregarnos, hacer lazos, conectar personas. Oye, yo conozco a este de acá, yo conozco a este de acá. Está en España, Lucía está en España, pero igual la traemos o vamos o lo que sea. No, claro que sí. Hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay muchísima gente con ganas de hacer las cosas y de hacerlas bien. Lo que es verdad es que nos falta ir conociéndonos los unos a los otros y hacer equipo. Sí, porque luego siento que estamos cada quien como en nuestra... En nuestras trincheritas. Sí, en nuestra burbuja. Y se nos olvida que hay más gente, pero también, vamos a decir, entre comillas, combatiendo, ¿no? Queriendo hacer algo y hay que sumar, ¿no? Sí. Sí. Ya para, antes de pasar a la parte ya de las preguntas, quisiéramos platicar de la película que está a punto de estrenarse aquí en México, al menos aquí en México, Vivo. Justo estábamos hablando del Señor Jesús presente en la Eucaristía y de eso se trata la película. Pero hasta ahí la dejo. Lucía, si nos puedes contar de qué viene Vivo. Pues Vivo no es la pasión, no es una gran película de efectos especiales. No hay actores conocidos, no hay director conocido. De hecho, era la primera película de este director, que se llama Jorge Pareja, le llamamos Justin. Hace poco me enteré de que le llamaban Justin porque baila muy bien, como Justin Timberlake. Y bueno, pues son cuatro historias de personas que se encuentran cara a cara con Dios en una adoración eucarística. De esas cuatro historias, tres son de gente joven y atea. Que no sabían tres de ellas, tres de las cuatro. La cuarta es la historia de un matrimonio, que sí que era católico, pero casi más de cumplir que de verdadero enamoramiento. Hasta que, pues lo que decía antes, ¿no? A veces a base de tortas, Dios te coloca en tu sitio para que vuelvas a estar enamorado y que sepas lo que es lo importante. Entonces esa es la cuarta historia. De las otras tres, eran gente que además el punto para mí en común y lo que lo hace maravilloso es que era gente que no conocía a Dios ni tenía intención de conocerles. Pero alguien católico le llevó de la mano delante de una hora santa. Y ellos no sabían lo que era una hora santa, ni siquiera sabían lo que es la Eucaristía, ni la hostia que estaba ahí puesta. O sea, es que no tenían ni idea. Pero ese instante les cambió la vida. De arriba abajo. Y eso es lo que cuenta Vivo. Historias de verdad muy sencillas, pero en la que ahí sí, yo creo que sí. Ojalá nos decepciona. Ahí sí que se ve a Dios. Y yo estoy viendo a Dios constantemente en la promoción. Hace poco leía unos tuits de una amiga y luego después platicando con ella, sus tuits hacían referencia a... Ella hacía referencia a que sentía la necesidad de que teníamos que volvernos muy eucarísticos. Por ser católicos, debería de estar en nuestras raíces ser eucarísticos, pero como si necesitáramos volver a eso, a lo que hacían las primeras comunidades cristianas, a la fracción del pan. Y le decía, yo también le decía, es algo que siento muy fuerte, que tiene que ser, que tiene que suceder. Empecé, de hecho, a escribir sobre algo al respecto y luego llega Vivo, ¿no? Y para mí, cuando vi que se estrenaba Vivo, por ahí me enteré en Twitter de... Sigo a un teólogo español que fue a la premier. ¿Cuál? ¿Por curiosidad? No me acuerdo su nombre. Ahorita te lo digo, no me acuerdo su nombre, pero me gusta mucho lo que escribe y las reflexiones que comparte este teólogo. Es un teólogo muy joven. Y él cuenta que fue a la premier y tuitea cosas muy padres sobre la película y dije, ya la quiero ver. Y luego ya vi que venía y luego vi Bosco Fields y de ahí fue, bueno, de ahí se dio todo este... Ataste cabos. Sí, de ahí se dio todo este podcast. Pero siento que Vivo llega en un momento en donde definitivamente necesitamos regresar a las bases y esa base es Jesús e Eucaristía. O sea, cuando decidiste tomar Vivo ¿algo así sentiste, pensaste o qué fue lo que...? Digo, fuera de decir, pues sí, es Jesús e Eucaristía, por supuesto que me atrae, ¿no? Pero hubo algo más allá de eso que te haya hecho decir esta película la tenemos que tomar y traerla. ¿Sabes que no tenía ni idea de qué se iba a convertir Vivo? Ese fue el primer proyecto que me ofrecieron desde cero. O sea, normalmente yo había trabajado siempre en películas ya acabadas, las veía y entonces decidía si sí o si no. Con Vivo conocía al productor al que había tenido la idea que es un sacerdote español, José Pedro Manglano, que era escritor, le conocía, sabía que era una persona coherente, un poco loco, como todos los que tienen grandes ideas, que es un poco loco. Y me llamó y me dijo... Y yo había estado en alguna adoración que organizaba él. Y me emocionaba mucho. Es algo como que en mí siempre ha estado. Muchas veces soy muy racional, aunque me escuchéis ahora que ya voy dando pasos en saltos al vacío. Yo soy bastante racional a la hora también de tomar decisiones. No me muevo solo por impulsos. Pero en esa adoración en la que estuve con él, pues lloré mucho. Y las adoraciones a mí, cuando tengo que tomar una decisión importante, me voy a adorar. Claro. O cuando tengo... Y es como mi lugar de paz, ¿no? Porque es verdad que vivimos en medio del ruido y Dios está aquí. Dios vive. Y si de verdad nos lo creyéramos, el mundo cambiaría. Si todos los católicos que van a misa de verdad creyeran que ahí está Dios, no irías los domingos, irías todos los días. Todos los días. Las capillas estarían a reventar. A reventar. Entonces, cuando llegó este proyecto, era, mira, queremos hacer... No sabemos muy bien qué queremos hacer, pero sabemos que queremos contar historias inspiradoras que han sucedido a raíz de horas santas. Bueno, ahí entraron... Estuvimos en el equipo desde el principio una chica maravillosa que ha hecho de productora, que entonces tenía 22 años. No había hecho nunca cine y aprendió a hacer la fase de producción. Yo estaba un poco como asesora desde el principio de cómo opinas el montaje por aquí, esta entrevista puede funcionar por acá, las músicas, ¿no? No, yo no sé mucho, pero veo mucho cine y veo al final cómo pueden encajar las piezas. Casi ni me doy cuenta, ¿no? Y luego estaba el director que no es creyente, Justin, y un chico guionista, que le dijeron que era guionista, que sí que era creyente. Entonces ellos fueron a hacer un montón de entrevistas juntos y se tardó cerca de un año y medio porque ellos lo iban haciendo, cada uno tenía su trabajo y luego los fines de semana se dedicaban a vivo. Entonces fue un proceso un poco más lento. Habré visto unas 30 versiones del montaje antes de la definitiva. Las cuatro historias que se han quedado son cuatro, pero es que había muchas más y al final son las cuatro que han funcionado juntas y han encajado todas las piezas del puzzle y ha sido un trabajo de equipo precioso. Entonces ha sido como una gestación desde el principio, no lo escogí yo, fue algo que me dijeron y fue una semana antes de constituir Bosco. O sea, hubo ahí una serie de personas que fueron llamando y apareciendo cuando tomé la decisión. Era por una parte esta producción, por otra uno que hacía películas de vidas de santos en España que me dijo ¿podrías llevarnos la promoción? O sea, fue un montón de gente que de repente fue apareciendo y que ahora son muy buenos amigos, además de gente con la que trabajo. Entonces, bueno, yo de momento voy dejándome hacer. Perfecto. ¿Te ha tocado ya escuchar algunos testimonios de esas? Porque me llamó mucho la atención escucharte que una de las primeras películas que tomaste como como Bosco Films fue la de La isla de los monjes, ¿no? Y contaba y cuentan los testimonios que te escribieron monjes, ¿no? Bueno, te escribió un monje y uno que quería ser monje. Y que entró de monje. Y que entró de monje, ¿no? O sea, qué increíble que te lleguen ese tipo de historias al creer tanto en lo que estás haciendo. Me imagino que debe ser muy reconfortante como... Yo lo veo como pequeñas... Palmaditas. Sí, o aplausos del señor de... Ándale, para que te animes a continuar, ¿no? De hecho, esa película fue la primera. Os decía que me quedé con dos documentales. Una era La isla de los monjes, que fue la primera en estrenar. Y la primera que firmé fue Dos coronas sobre Maxibiliano Colbe. Que... Ajá. Entonces, La isla de los monjes fue un documental que a mí me tocó mucho, holandés. Y que fue, pues, la primera, ¿no? Con la que te lo juegas todo, realmente. Si iba bien la primera, podría pagar el estreno de la segunda. Ya tenía los derechos, pero no tenía dinero para estrenarla. O sea, era así, ¿no? Y la gente normalmente, cuando ve una película, no busca quién está detrás, ¿no? Para escribirle. O sea, yo voy a ver Los Vengadores y no busco a la distribuidora o a la productora para decirle me ha gustado la película. Pero esta es parte de lo bonito de este trabajo, ¿no? Que ves realmente si ha echado raíces, como decía, ¿no? De Bosco, cuando la gente se molesta en intentar localizarte para decirte lo que le ha parecido. Entonces, de estos dos testimonios que me llegaron, uno era de una persona del sur de España que había ido al cine y que decía que sentía una llamada a la vida contemplativa, pero que no... desde hacía tiempo y que después de ver la película me quería escribir para decirme que gracias y que iba a entrar en un monasterio y que se iba a cerrar las redes sociales. Ese fue el primero, ¿no? Y dije, ya está. También, o sea, una película que ha cumplido su misión, solo aunque fuera por esta vocación, ¿no? Si es que persevera. Y la otra fue un monje que tenía cuenta en Twitter que me dijo, mira, nosotros no podemos ir al cine, no podemos salir de aquí, pero de vez en cuando vemos cosas en comunidad. Me haría mucha ilusión, sé que no sé cuánto es de complicado esto, pero a ver si nos puedes mandar la película para que la viéramos. Y les dije, sí, con una condición. Bueno, con dos. Una, que no compartáis la película con nadie, por favor. Y dos, que recéis por Bosco Films porque es la primera película y recéis por los frutos. Me dijeron, cuenta con ello. Y entonces me escribió después de ver la película y me dijo, nos ha encantado a todos, muchísimas gracias, nos representan en casi todo. Y me dice, pero a mí, a título personal, quería decirte que yo estaba en una crisis grande sobre mi vocación, estaba a punto de dejar el monasterio y me ha ayudado a quedarme. Porque es verdad que trata con mucha realidad pues como es la vida de unos monjes que tienen que dejar su monasterio después de 400 años porque no hay vocaciones. Pero es una historia inspiradora, es una historia positiva. entonces parece ser que a los religiosos, o sea, a los monjes y a las monjas, esta película les ha ayudado mucho porque ante la falta de vocaciones ellos vieron la esperanza. Increíble. O sea, me puse a pensar ahorita muchas cosas de lo que me contabas también hace rato de cómo tu familia tenía contacto con unos monjes cartujos y de cómo la primera película de Bosco Films tiene que ver con también parte de la vida monacal, vida contemplativa. Suena a que te persigue la vida contemplativa, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, durante la pandemia me contactaron unos amigos por esto de comunicación, ¿no? Diciendo, mira, los monjes jamás piden nada, jamás. Siempre están queriendo dar a los demás, no se quejan, siempre si le preguntan necesitan algo, dicen que no porque piensan que probablemente habrá algún monasterio que lo necesite más. Y cuando estábamos todos encerrados en nuestras casas, pues empezaron a llamar porque no tenían para comer, vivían de la providencia y no aparecía gente. Y entonces empezamos a hacer una campaña entre cuatro personas, yo llevé la comunicación, otro hizo un vídeo con los monjes, se recaudó bastante dinero y me sentí fenomenal de decir, es como si fuera una causa que me persigue en esta familia y que además tengo mucho cariño. Ellos están detrás de unos muros pero viven para ti y para mí, por nuestra santidad. Entonces hay que devolverles un poquito de vez en cuando, ¿no? Sí. Eres como embajadora, ¿no? No sé si embajadora pero enamorada desde luego, desde luego. Oye, Lucio, pues muchísimas gracias, vamos a pasar a la parte de las preguntas concretas. Empezamos por aquí con las tarjetitas, escoges una, la lees por favor, la respondes y de ahí nos arrancamos con el resto de preguntas que tenemos preparadas. Venga. Muy bien, por aquí te van, escoge una y continuamos. A ver. Si te fueran a borrar la memoria y solo pudieras conservar una frase de Jesús, ¿cuál sería? Hago nuevas todas las cosas. ¿De verdad? ¿O lo dijiste porque es la que dijimos ahorita? No, no, no. Me la repito constantemente. Qué curioso. Yo hago nuevas todas las cosas. Definitivamente, ok. La providencia siempre siempre se presenta. Lucia, ¿cuál es el mejor consejo de vida que te han dado? ¿El mejor consejo que has recibido? No sé si dicho, pero sí visto. Intenta ser coherente en todo en tu vida. ¿De quién lo viste? ¿De mi padre? O sea, ser coherente implica mucha renuncia, puede implicarte sufrimiento, pero es a lo que estás llamado. Si no sufres. ¿Hay algún hecho en particular? ¿Algo que recuerdes? Porque siento yo que cuando tenemos, por ejemplo, ese tipo de consejo o de ejemplo muy enraizado es porque hubo por ahí uno o dos destellos muy grandes que echaron como de ejemplo la raíz. La raíz. ¿No? ¿Recuerdas alguno que nos puedas compartir? Pues para mí la vida de mi padre en general ha sido así. O sea, mi padre decías al principio que dirigió un periódico que en su momento fue bastante importante en España y que fue perdiendo por ser coherente. Ok. Entonces, él podía haber vivido una vida y todos mucho más tranquilos, ¿no? O por ejemplo, o sea, una de las anécdotas cuando los periódicos ahora están muriendo prácticamente todos, pero en los años 70 que es 70-80 dirigió el periódico empezaron casi todos los periódicos en papel a poner anuncios de teléfonos eróticos y con eso se pagaba pues la producción porque pagaban muy bien. Mi padre evidentemente siempre se negó a eso. O sea, era un periódico católico y de ideario católico y que intentaba defender la unidad de España, ¿no? de todos, ¿no? Lo que nos potenciaba para bien. Y lo pasó muy mal. Por eso no quería que fuera periodista, ¿no? Porque él estuvo a punto de morir, él tenía en... Era en el norte en una época en la que, bueno, hay una banda terrorista que se llama ETA que estuvo mucho tiempo matando gente y que el origen es el norte de donde somos nosotros. Entonces, él seguía yendo todos los días. A él le metieron en la cárcel por ser el primero en llamarle terroristas por escrito y para mí eso es como si lo tengo que hacer y lo son, no me voy a callar porque están matando a toda la gente a mi alrededor. Y él, bueno, mataron al redactor jefe, mi padre era el director, mataron al redactor jefe, mataron a uno de los guardaespaldas de mi padre por ser su guardaespaldas y él seguía, ¿no? Él seguía haciendo lo que creía que tenía que hacer aunque se tuviera que arruinar. Ha sido lo correcto. Para mí sí, eso es lo que he visto, ¿no? Entonces es como se arruinó, nos arruinamos todos, nos tuvimos que ir corriendo en cuestión de una semana a otro lugar para que no mataran a mi padre ni a los demás. Y entonces ya de niña en esta ciudad donde crecí, que no era en la que nací, recuerdo una conversación entre mis padres de no hay dinero, no podemos pagar el colegio de la niña, que yo soy, como os decía, la pequeña y llegué de sorpresa, pero querían educarme en un colegio católico, ¿no? O sea, no queremos que vaya uno público porque queremos que aprenda a amar lo que tiene que amar. Entonces, en esa conversación era, pues vamos a vender los muebles de la familia, no pasa nada, con eso iremos pagando el colegio, ¿no? Era pequeña, yo era pequeña, ahí pues tendría siete años o así, pero me di cuenta de lo importante que era para esta familia ser coherente y vivir, o sea, no es importante el dinero, lo importante es que hagamos, que intentemos hacer de nuestros hijos gente íntegra y que ame a Dios. Claro. Entonces, esas cositas, pues te van, te van, te van formando, te van forjando. Ahora entiendo, no me acuerdo si lo leí o te escuché decirlo en algunas de las entrevistas que decías que te gustaría mucho poder llevar la vida de tu padre al cine, en película, con esto que nos acabas de contar, o sea, nos contaste casi nada y ya vi una película, ¿sabes? Sí, 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 mucho más, mucho más, que no puede contar, lo veréis en algún momento. Ya lo veremos, ya lo veremos. O sea, ¿cuál es ahora el otro lado? ¿Cuál es el peor consejo que te han dado? Quizás el, el, pues me he encontrado en constantes situaciones de decir, mira Lucía, esto no es tan importante, ¿no? O no pasa nada, todo el mundo lo hace. Quizás se sé, no pasa nada, todo el mundo lo hace. Sobre todo cuando me estaba moviendo en círculos católicos, ¿no? Y lo que decía, para mí la coherencia es súper importante y me cuesta encontrar a gente coherente. Me cuesta mucho. Quizás yo también soy muy exigente en eso, ¿no? Pero el decir, si quieres, hacer las cosas bien, hazlas bien, aunque los demás los hagan mal, ¿no? O sea, él, pues en el mundo del cine hay mucha, mucho fraude. Mucho fraude, al menos en España hay ayudas para, para el cine y mucha gente falsifica los datos, consigue subvenciones y yo creo que eso no es posible en la vida de ningún cristiano. O sea, tú no puedes vivir en fraude. No, pero no pasa nada, Lucía, todo el mundo lo hace, ya. Pero esto es importante. Esto es importante. O sea, el cómo vives tú día a día es importante. Entonces, él no pasa nada, todo el mundo lo hace, no. Me encanta eso. Me encanta eso porque pienso muy en esa línea, en esa línea también. Y de cierta forma eso también. Me sentí identificado en el sentido de mi papá, más o menos también es de esa línea. ¿Hay algo, Lucía, en la iglesia que si tuvieras el poder para poder cambiarlo, cambiarías? Hablando de la forma en cómo somos los laicos, de lo que hacemos. No, no, algo así como controversial, sino simplemente hablando en sí de la esencia como de la iglesia. ¿Hay algo que te gustaría poder cambiar que fuéramos más aventados, más, no sé, o algo por parte de la curia, del clero, no sé, algo que creas que te gustaría poder cambiar en caso de que... Pues me encantaría que, por ejemplo, en las instituciones se promoviera los sacramentos, ¿no? O sea, yo he estado trabajando un año en Roma y una de las primeras cosas que más me llamó la atención es que en Roma y en el Vaticano trabajaba mucha gente gente que no creía. ¿Cómo? O sea, no es posible hablar de Dios si no eres un enamorado o al menos no deberías, ¿no? Hablar de Dios si no eres un enamorado y que he conocido a gente maravillosa también, evidentemente, aquí estoy por toda esa gente maravillosa que pesa más que la que no. Pero, por ejemplo, el, no sé, el empezar el día e intentar que la gente que trabaje para ti pues rece. dirías, pues es algo vital, ¿no? Si trabajas para promover la causa de Dios pues ponte en sus manos, no en las tuyas. Eso para mí es lo principal y luego que yo creo que hay que, me encantaría pensar en una apertura a las nuevas ideas que es muy difícil en las grandes instituciones los cambios, o sea, es mastodóntico, o sea, no es fácil cambiar las cosas, pero yo creo que se necesita gente joven enamorada que entre ahí y que vaya con ideas que sean escuchadas. Eso me encantaría. Sí, y es que yo creo que es complicado también por el hecho de, pues al final tienes que salvaguardar pues la tradición, las escrituras y el magisterio, ¿no? Entonces siento yo que da miedo dar entrada a nuevas ideas porque sienten que puede haber, y sí las hay, ¿verdad? Hay nuevas ideas que van a transgiversar alguna de estas tres cosas y creo yo que ahí es donde da miedo el experimentar con nuevas ideas porque eso da pie a que corras el riesgo de transgiversar alguna de estas tres partes, ¿no? Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Esa decisión es muy difícil de tomar. Me imagino que el momento en el que el Vaticano entrara a las redes sociales, eso debió de ser una decisión muy difícil porque es que ahí ya estás en medio del mundo y todo el mundo te puede decir su opinión y es difícil. O sea, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Yo me he puesto a pensar qué hubiera pasado si estuviéramos en 1800 y vamos y les decimos, ¿qué crees? ¿Va a existir algo que se llama Twitter? Y el Papa va a tuitear. Va a tener Twitter. El Papa te hubieran dicho, claro que no, eso nunca va a pasar, ni de locos, ni... Tienes solo 40 caracteres para predicar. O sea, te hubieran dicho, claro que no, eso nunca va a suceder, pero es parte de esas nuevas ideas y que es muy sano porque tenemos el alcance de abrir una aplicación, poder leer qué es lo que el Santo Padre está diciendo, recomendando para la Iglesia, etc. Y se están dando pasos, claro que sí, pero es verdad que las ideas frescas, yo creo que eso las aporta la gente joven y enamorada. Sí. Entonces, sí. Yo, por ejemplo, ayer, que platicaba con este amigo de lo del cine, le decía, ¿por qué no existe algo que no tenga que ser directamente, por ejemplo, el arzobispo, pero que sea algún modo de comunicación en el que, oye, está llegando vivo, que es una película eucarística, a los cines. Tienes que mandarle la señal a todas las parroquias de las diócesis porque en misa del domingo todos los sacerdotes tienen que avisar a los fieles para que todos sepan y que tengan la oportunidad de ir. Ahorita no existe. Claro. O sea, ese simple cambiecito que puede ser algo muy sencillo. Fijaros, hace años el Vaticano publicaba una lista de películas recomendadas que ahora a lo mejor hasta lo considerarían propaganda, ¿no? O sea, ¿por qué voy a ayudar a unas películas? Bueno, ayudar. No es una ayuda, es que tú en el fondo el cine... Estás fomentando, ¿no? Sí, pero el cine, o sea, es un instrumento muy valioso pero también puede ser muy peligroso. Entonces, ahí las guías, ¿no? O sea, hay muchos y además nuestro click manda información aunque luego no te guste lo que estás viendo. Si tú has hecho click en una película en Netflix, en HBO o has entrado al cine por curiosidad, estás diciendo que eso es lo que quieres ver. Sí. Aunque no te guste. Entonces, a lo mejor estaría bien que haya una entidad que te guíe un poco en lo que te conviene ver o lo que te va a ayudar en ciertas cosas en tu vida, ¿no? Y eso el Vaticano lo hacía. Hay un sacerdote español que también, no me acuerdo del nombre, te los digo después de que terminemos de grabar, pero este sacerdote español sacó un libro. Pater Cinéfilo. Creo que sí, sacó un libro de 100 películas o algo así para católicos, ¿no? Y él se la pasa recomendando. De repente, si él se encuentra una serie buena que vaya alineada a estos tres, de hecho, al magisterio, a la tradición y a las escrituras, la recomienda. O si simplemente es un cine de valores como, por ejemplo, los de Bosco Films, que no es explícitamente católica, es a lo mejor a confesional, pero ve que tiene algo que puede hacer bien a la sociedad, la recomienda. Entonces, me gusta mucho seguirlo a él porque recomienda algo y voy y lo busco. Recomienda algo y voy y lo busco. ¿Y qué falta nos hace ese tipo de orientación entre tanta cantidad de contenido? Sí. Que, por cierto, me dio un gustazo que ahí cuando estuve preparándome para la entrevista ver que en la lista de los top, que eran top 20 de películas en España o eran top 50, no me acuerdo, pero estaban todas las películas y vi ahí a Vivo. Sí. Estaba Vivo, estaba una película, fíjate, y me dio mucha risa porque estaba una película que decía no sé qué del poliamor. Sí, se estrenó una semana antes o la misma. Un lugar abajo o dos, así seguidito, Vivo. Y yo, eso, vamos a hacer la batalla. De hecho, estuvieron a la par. Ahora Vivo, que estamos a final de año, está en el número 20, cuando se estrenó, estaba en el 4. Ya. En el 4, que fue en abril y que había muchas películas, entonces esta de poliamor, recuerdo que estaba en todas las paradas de autobús, en toda la publicidad exterior, estaba lleno. Es que no me acuerdo si fue la misma semana o una semana antes o una semana después. Y estábamos casi siempre a la par en número de espectadores y lo mismo que tú, era como yo. Valores contra valores. Yo, yo. Entonces, para todos los que nos están escuchando, por favor, 25 de noviembre se estrena en México si eres mexicano y sabes en dónde va a estar vivo en Cinemex, ve a verla, por favor. Vamos a la siguiente pregunta porque si no, nos entretenemos en esta. ¿Hay algún libro, Lucía, que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual? Que haya sido como una especie de medio parte aguas. En mi vida espiritual. Sí. Pues, no tanto. Bueno, mentira. Hay uno que me encanta, que me encanta, que me leo constantemente, que es Cartas del Diablo a su sobrino. ¿Lo conocéis? Lo he escuchado, sé de qué se trata, pero no lo he leído. De C.S. Lewis. C.S. Lewis es el de las crónicas de Narnia, que era un escritor converso. Converso gracias a otra persona que es Tolkien. Ajá. Señor de los anillos. Señor de los anillos. Eran ingleses y muy buenos amigos. Entonces, él ha escrito un montón de libros. De hecho, este verano, que en verano es cuando por fin, a mí siempre me ha encantado leer, pero últimamente no tengo mucho tiempo. Entonces, en verano me compré un montón de libros de C.S. Lewis, de Tolkien y de Chesterton, que era el tercer converso, porque me encanta, me encanta y me cuestiona mucho. Entonces, ese de Cartas del Diablo a su sobrino es un libro muy finito que casi, me parece, de hecho, que sería una adaptación a película muy fácil en la que un diablo le enseña a su sobrino a ser diablo y vas identificando casi en clave de comedia las tentaciones, ¿no? De hazle pensar que él es el único que está aquí solo en la iglesia y que para qué está perdiendo el tiempo, ¿no? Pues eso, cada cierto tiempo me lo leo y me ayuda. Luego, hay otro libro que aunque no me lo he leído entero, me he leído la versión más resumida, que es el diario de Santa Faustina Kovávska. Ah, claro. Sí, es que el original es gruesísimo. Sí, 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 Y ese, cada cierto tiempo también me voy cogiendo fragmentos. Y luego, al principio, los primeros libros religiosos que leí eran precisamente los de esta mujer periodista que os decía, de anécdotas de papas, de las historias detrás de la iglesia y eso un poco me plantaba semilla. Aquí, la siguiente pregunta va a estar medio complicada para ti, pero a ver, ¿tu película favorita? No, no tanto así, es, ¿hay alguna película serio, documental que no sé si sea tu favorita o no, pero que tú dijeras, esta pieza de contenido, todo mundo debería de verla, todo mundo, así, esta pudiera ser un gran impacto, todo mundo debería de verlo, ¿hay alguna? Sí que es difícil, sí. Vivo. A ver, a mí, bueno, por supuesto vivo. Es verdad, qué fácil era la pregunta, cómo no se me ha ocurrido. Pues mira, a mí me parece muy buena la, es que no sé cómo se llamaría aquí, la de, hasta el último hombre, la otra que hizo Mel Gibson, de, no hace tanto, de un soldado que fue a la guerra sin, sin, decidiendo que no iba a matar. y es una historia real y todo el mundo decía para qué te vienes de soldado, para qué te alistas y no vas a matar y lo que hizo fue salvar a muchísima gente en medio de una batalla. Esa me parece que es buenísima para todos porque además él lo hacía por fe, él decía no voy a matar pero sí voy a ayudar, ¿no? Entonces esa me parece buenísima, buenísima para creyentes y para no creyentes, de nuevo por coherencia. Es buenísima, esa película ¿cómo se llama? O sea, ¿para nosotros? ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Se llama Hasta el último hombre también? Ah, perfecto. Muy bien. Sale el actor que la hizo de Spider-Man, el segundo. Ya. No me acuerdo cómo se llama. Andrew. Andrew. Sí. Garfield. Andrew Garfield. Sí, él es el que la hace del soldado. Muy buena película. Y luego últimamente he visto una que me encanta y que me parece que es muy buena para análisis que es el gran showman, The Greatest Showman, que tiene muchos valores ahí para sacar para niños, para cuidar tu matrimonio, para, o sea, hay muchas cosas ahí para sacar jugo. Sí, es muy buena esa. No soy fan de los musicales, pero esa sí me gustó. No sé si vaya a sonar un poquito la siguiente pregunta medio, este, repetitivo, pero ¿cuál pudieras decir que es la lección más memorable que te hayan dejado tus padres? Si fuera la coherencia, ¿hay alguna otra que pudiéramos tomar? La renuncia a uno mismo por el bien de lo demás. De la familia. De la familia. Sí. Sí. Y aquí, evidentemente, o sea, para mí mi padre fue un gran hombre, pero estaba detrás mi madre, tirando de todos los demás, ¿no? En cada una de sus decisiones y ahí es importante los dos. Los dos. ¿Crees que, bueno, ¿cómo asimilas eso tú ahora, por ejemplo, para la maternidad? Pues me lo pregunto bastante. Sí. Porque ahora pienso que el que está detrás es mi marido, ¿no? De todas estas decisiones. Tengo a mi hija de tres años en casa y me encuentro a veces con situaciones que me dicen ¿cómo te vas una semana y dejas a tu familia sola, ¿no? Y esta misma conversación luego la tengo con mi marido y que el pobre me dice estoy hasta que ya hay. Yo, me levanto pronto. La niña no duerme. Está insoportable. Y es como, oye, estoy aquí yo una semana y yo estoy haciendo promoción, pero él está renunciando a muchas cosas para que yo pueda estar aquí para llevar a Dios. Porque él cree, evidentemente, en la misma causa que yo y él está acompañando. Normalmente yo creo que es al revés, ¿no? Es el hombre quien va haciendo esas cosas y es la mujer quien renuncia a esas cosas para que él pueda seguir. O al menos en España, no sé, aquí. Entonces, es una decisión difícil porque cada cierto tiempo yo me voy replanteando las cosas y me pregunto ¿y no sería mejor que te quedes con la niña y que hagas de ella? O sea, que en lugar de intentar llevar el bien al mundo lo lleves únicamente en tu casa. Esa es mi primera y gran tentación que no sé si es tentación o es de Dios pero cada cierto tiempo aparece, ¿no? O sea, y si tú estás intentando hacer las cosas bien y luego resulta que no le prestas la suficiente atención a la niña y ella no se salva. O sea, yo estoy aquí para intentar salvar a la gente, salvar almas, ¿no? O sea, que haya cambios sustanciales en el interior de la persona. Y si estoy dejando que ella no... O sea, y si me estoy olvidando de lo importante, ¿no? Claro. Entonces, no sé deciros. Igual dentro de un tiempo me doy cuenta de que es realmente vital que ella está por... De momento es una monada. Pero tiene tres añitos. Yo hasta eso, ¿no? Le digo, mira, yo me ocupo de tus cosas, ocúpate tú de las mías. Así que mientras yo no pueda estar, por favor, que esta personita no se tuerza, ¿no? Y que ojalá ella también vea coherencia como yo lo vi en mi casa. Ojalá, pero no lo sé. Esta pregunta no la tenía preparada, pero me nace ahorita de lo que estás contando. ¿Cuál pudieras decir que es una clave para un matrimonio católico? Algo que sea clave. Yo sé que la respuesta más obvia es tener a Dios al centro de... Pero algo que pudieras decirnos así como algo muy práctico. Pues en nuestro caso es poner todas las decisiones en sus manos, ¿no? Y en los momentos en los que a lo mejor ha habido más... Que en todos los matrimonios hay momentos más duros. Y en nuestro caso que además tardamos un montón en que viniera Teresita. Tardó ocho años en llegar. Y eso es una de las cosas que se comenta poco, ¿no? O sea, un matrimonio en eso entra en una encrucijada seria. Porque cuando te casas estás llamado a una familia hasta que comprendes que tu familia no es lo que venga o no venga si no es la persona que tienes enfrente, ¿no? Pues diría que el hablar mucho y el poner cada decisión a Dios en el centro. yo cuando de repente me tuerzo porque yo tengo bastante mal genio digo falta de sacramentos. Me voy a confesar porque si no le voy a decir le voy a decir de todo a este hombre que tengo enfrente porque me cae fatal. Me cae fatal. Y entonces digo aquí estás, ¿no? Cartas del diablo a su sobrino eres el personaje, ¿no? Orugario me voy a confesar porque tengo que estar en gracia para que déjame en paz ya, hombre que este hombre es maravilloso. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, sí. Y a él le digo lo mismo o sea, se lo digo así de claro ya pasados unos años digo, mira te vas a confesar ya vamos a volver a la gracia vamos a volver a ir a misa y vamos a volver a la casilla cero. Entonces, eso yo creo que es importante en un matrimonio o sea, el ser consciente evidentemente que está Dios pero a través de los sacramentos. Lucía, pues muchísimas gracias muchas gracias por haberte dado la vuelta por acá tan lejos tantos kilómetros mar, tierra y todo muchísimas gracias ¿cómo encontramos Bosco Films? ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales? ¿cómo podemos ayudar a que siga creciendo esto de difundir el cine católico el cine de valores? Bueno, lo primero muchísimas gracias a vosotros por traerme que eso también ha sido un acto de fe porque no habéis visto vivo os podría estar engañando a todos Vi el tráiler y eso me convenció Pero podría estar ahí engañando esa es la magia de los tráileres Esa es la magia de los tráileres Pues nada boscofilms.es esa es la web y luego si queréis estar más al día de todo donde estamos sobre todo más activos es en Instagram y en YouTube que intentamos hacer también hay un apostolado que no sea solo de nuestras películas sino anécdotas pues esto que os decía Jim Caviezel las anécdotas de detrás de la cámara de actores de directores de historias de películas en YouTube boscofins buscarnos y ahí estamos Perfecto pues vamos con la pregunta la pregunta final Lucía muchísimas gracias nuevamente en un caso hipotético en donde Jesús se te aparece y te dice Lucía no me preguntes por qué pero voy a necesitar borrarte la memoria vas a empezar de cero pero te voy a dejar que conserves tres aprendizajes de todo lo que has vivido durante estos años dime qué tres aprendizajes quisieras quedarte para volver a empezar qué tres aprendizajes quisieras nunca poder olvidar lo primero que las cosas no dependen de mí entonces no te creas si las cosas van bien no pienses que es por ti sino por mí el segundo diría que que no estás sola y ten esta experiencia de saber que aunque vayas dando paso sola no estás sola estoy aquí y el tercero pues de nuevo intenta vivir con coherencia y fíjate pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí gracias por apoyarnos en este proyecto así como también estamos seguros que van a ir a apoyar a Bosco Films recuerden que nos pueden seguir en nuestro Instagram estamos como Testigos Podcast si nos estás escuchando en Spotify o viendo en YouTube ayúdanos por ahí con el botón de suscribir que la verdad nos hace muy muy bien y también recuerden nuestro newsletter si testigos.mx diagonal correo y ahí de manera mensual vas a estar recibiendo más información más contenido que te ayude a seguir creciendo en tu vida profesional espiritual y personal y que no se te olvide ir al cine a ver vivo adiós y y y y y y y y y